¿Le mostraron una tarjeta del 1 al árbitro? Puede parecer una locura, pero ocurrió en verdad. En el año 2023, se enfrentaron el Sidemen y el YouTube Allstars por un amistoso para recaudar fondos para beneficencia. Sidemen es un canal que desde el año 2016 organiza este tipo de eventos. El punto es que... Al minuto 77, el YouTuber Max Fosh dio una patada que resultó en amonestación. Pero... Maxito tenía un contraataque y le mostró la carta de reversa del juego 1. ¡Wow! Obviamente, como era un amistoso, se lo tomaron a broma. Dime en los comentarios qué haría esta carta si tuviese validez. ¿Será que le da la amarilla al árbitro o será que se la da al rival? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!